Ante la presencia de toda gente de la gente, que te vas a hacer de batir todos los corazones, y ante la virada de tanto zumo, aquí te van a estar a dar, y en la boca azul. Ante la presencia de toda la gente de la gente, de la gente de todos los corazones, quítenselo, quítenselo.